Toma Serbomaniática, siempre contigo, vamos a hablar Ustedes saben recordar que hemos trabajado muchísimo, las vírgenes de Puebla La Cumbia del Popo, la Cumbia Star, hoy vamos a proyectar este tema que está sonando fuertemente Nos han pedido trabajar con mucha humildad y sencillez, la trabajamos, las virgencitas pobladas Vienen tambores, tambores, que se abran las ruedas, no, no, no Para Paco y Oscar, Desconocidos del Sabón, Osito Nocholos, Orebe, Alecina Casable, Bobito Angelito Luquihuefa, Bochito Barbosa, Hermanos Cortés, Nozalini Karina, Channy Chabamos de la 24, Galito Mix Saludosito, 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 Saludosito Ligra Siempre más el boy, hermosa, gracias, 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 gracias Desde que te conocí, me enamoré de ti Desde que te besé, solo pienso en ti Desde que me amas Soy feliz Yo no, 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 ni Hoy nos estoy en el cual hoy Hacer Chicos Fantasma Yo no osmo ni a las patas Chichorales viejos Puti A Tati conocerte, pequeño y luisinacito No, no, no Ya no estás aquí Yo no te di mi amor Mi vida Mi corazón te di Me he perdido Me he perdido Y José de Calco Amor, amor, amor Allá nos vemos Mi corazón Primo Logos San Pedro Xochitl Allá nos vemos 11 de diciembre La vida es Masterboy Paramurra Perea Hermosa Sandy Fati Toda la banda de la Magocha Enano TV Filmando el Chóforo Siempre Masterboy ¡Oyelo! ¡Oyelo! Toda la doble C La escalita la bella Juanita Zamora Wendy Lopardi Lóforo Pequeña y Sergi Pareja Sabrosa Guamanca Lucho de Contra, Sabores, Jessy Mariela Pequeño más Giovanni, Donchi ¡Rumpera! ¡Masterboy! ¡Echale! ¡El cielo cayó en el mundo! ¡Una rosa en la mano! Alapeto no decía ¡Princes J.J.G. ¡Pato Te Amo! ¡El Pate del Pollo! ¡Ya viene su salsa! ¡Amor, amor, amor! ¡Almolo Jenny Juárez! ¡Aluja la Bella! ¡Niños Zani de Luz! ¡Pancho Luchos! ¡Crema Zoni! ¡Juan y Pani! ¡Don, don, don! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!